¡Suscríbete! 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 ¡Puros de cierre! ¿Voy? ¿De quién serán? ¿A quién te montas? No me hacen nada si me hacen todo... Ya está... Está ordeñando, güey. ¿Está ordeñando? ¡Sí! ¿La venderá? Es leche bronca. ¡Pasa maestro! ¡Está seco! ¡Está seco! ¡Pasa! Si no quiere, aquí lo pasamos. Sí, sí, sí llegamos. No, no se ha bajado mucho. Vamos por acá, güey. Ahí lo tiene. Si no quiere, no tiene hambre. No tiene hambre. No tiene hambre. No tiene hambre. Lo bueno es que el trato no es como mentirte, güey. No tiene hambre. ¿No? Lo transformed es que enciende la salda. ¿Cómo bien la salda si está chingonada? ¿No hay la salda, agregue la salda? Lo bueno es que se escuchen fuerte fuerte, fuerte. Que se escuche esa alegría Y es de esta bonita familia Para la pequeña Que está bien contenta Hoy en esta mañana recibió Este sacramento de bautismo Así que estamos bien contentos todos nosotros Aquí acompañándola a ella Y a la familia López Así que nosotros vamos a Pasarnos rápidamente con el pastel para la pequeña Claro que sí Mientras estamos por aquí vamos a prepararnos Para darle la mordida Como no, la mordida al pastel, verdad A ver si ya está lista la pequeña Que nos den una luz verde por aquí Que nos indiquen ahí La familia si ya está lista la pequeña Para darle la mordida Porque Kaisley A la cuenta de tres Tú le vas a dar la mordida, eh Sale pues Ahí te van a indicar, verdad Mami te van a indicar Y los abuelitos, verdad Te van a indicar En qué momento Órale pues Mientras estamos vamos a hacer el conteo rápidamente Para la pequeña Kaisley Que está bien contenta Y bien feliz con todos Los invitados Órale pues Vamos a contarle A la de una A la de dos Y a la de tres Por que los aplausos hombres Y se escuchen en tus aplausos Que bonito, que bonito por ahí La pequeña se animó a darle una mordida al pastel Pero mientras la están inviando por ahí Preparen el cuchillo El machete La motosierra El hacha Porque vamos a darle la partida al pastel Como no A ver Donde está el cuchillito Si tiene un cuchillo a la mano Ahí está, mire Y eso bien pequeñito Eso Vamos a hacer el conteo A la cuenta de tres Para que la pequeña La pequeña Le dé la partida al pastel, eh Hay que le dirigen por ahí Órale pues Vamos a hacer el conteo Y esto dice A la de una A la de dos Y a la de tres Fuerte los aplausos hombre Fuerte los aplausos Ahí quedó la mordida Y la partida del pastel, ¿verdad? Así es que viene casando por ahí mi gente Nosotros rápidamente Nos pasamos por este lado Porque vamos a continuar con Con la pequeña Gente Ahí la di López La moronia Muchas felicidades Divina Inquipiore ¡Viva el cuarto de ser! 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 Si señor, si señor, maile de bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues todavía la está pensando Como diciendo, pues a ver, a ver ¿Qué digo, no? Pero sin embargo, pues miren Pues yo creo que ya con lo que hizo Vamos a esperar un poquito, ¿qué le parece por allá? Ah, muy bien, qué bonito Un aplauso fuerte, por favor Que se escuche fuerte, fuerte ese aplauso Miren, no más, sí, sí se animó Sí se animó a hablar la pequeñita ¿Verdad? Muy bien, muy bien, perfecto Pues nosotros vamos a... ¡Vos, no, vos, no, Silos! por favor y arriba la familia López y ahí y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!